El parque de entrenamiento militar Justo antes de llegar al monte, se observa un parque de entrenamiento militar. En este lugar en particular se crea un efecto, todo el lugar se mira pequeño, pero por lo contrario tiene kilómetros de tamaño. El parque de entrenamiento de entrenamiento de entrenamiento de entrenamiento El parque 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 de entrenamiento Es un parque de entrenamiento Es un tipo de un pequeño brillo. No se puede ver en este lugar. 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 Se puede ver en este lugar. También hay otro efecto que se nota más en los árboles. Estos a veces parecen personas. Bueno, quizás me estaré equivocando. A... ...alúy a... ...sacen que se nota más en los árboles. ¿Qué es lo que se nota más en los árboles? Todo es un tipo de malas. Un grupo de jóvenes se encontraban relatando sobre un asesinato que se había cometido en este lugar. Estaban haciendo bromas entre ellos. Echándose la culpa de aquel asesinato. Uno de los chicos para ser preciso, el que comenzó con las bromas empezó a sentir mareos y ganas de vomitar. Después de esto arroja de su boca un moño de pelos. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 La curiosidad mató al gato. Gracias. Una pareja de enamorados estaban viendo las estrellas en la medianoche. Todo era romántico hasta que la chica siente que alguien la toca. Esto deja desconcertado al novio porque solamente se encontraban los dos. Por suerte el chico estaba grabando a su novia. ¿ imagination Kenuso? ¿De qué heidi+, ¿qué hay, si? ¿ equalizado en la cama? ¿Están aquí? ¿Aductionanstad? ¿ третьes descanso en la cama? ¿Ebare esa allergic? ¿Estr ý que el camino estaba? ¿Estr ý que elitorzuge estabanulu네요? No, 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 no. Cuando volvieron a casa vieron la grabación, se llevaron una aterradora sorpresa al ver que no estaban solos. No, 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 no. No, 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 no.